Atención, atención, y nos fuimos, como dicen los corraleros, usted bailó con los corraleros, sí? Claro, ese que dice nos fuimos, es Chico Cervantes, ya murió. Que fue de los fundadores? De los fundadores, claro. No, los fundadores de los corraleros fueron Alfredo Gutiérrez y Calixto Ochoa, hicieron la oficina del señor Fuentes en Medellín. Yo la verdad es que le puedo usar la versión suya, yo tengo otra versión. No, no creo. Yo no te creo. Más adelante la voy a dar. No te creo. Para mí, Chico Cervantes fue. El señor Antonio Fuentes. Ah, es diferente. Le dijo a Alfredo Gutiérrez y a Calixto Ochoa, hagan una cosa para hacerle repulsa a Lavillo y a los melódicos. Hicieron los corraleros de Mahagual en Medellín. Esa es su versión. Tascón al frente. Su versión, yo voy a dar mi versión más tarde, señor Don Chema. Espere que me llame Alfredo y le contaré. Alfredo Gutiérrez. Alfredito. Sí, compadre. Al frente, ¿quién está? Por acá. Tascón. De Buga. Tascón. John Edward. Sí, señor. Del Skating Buga del Valle del Cauca. Se mantiene al frente, pero comienza el forcejeo ya. Por la acomodación. Sigue Tascón. Y a su espalda está el otro chico del Valle del Cauca. Estoy viendo por ahí a Samuel Giuseppe. El 2.40 que es a Mateo Vivas, que es el hombre que está manejando la carrera ahora. Del Skate Buga también. Sí, sí. Pero Tascón. Los dos de Buga están John Edward y Mateo. Mateo y Mateo. Son los dos que están dominando la prueba. Los que están colocando aquí sus patines al frente, vea. 2.40 y 2.41, Chemo. Están ahí seguidos. Se hicieron uno. Mateo y John Edward. 1.25.6. ¿Y ganó quién? Guzmán Muñoz del Real Skate del Cauca. A ver, lo veo. Lícara blanca y amarilla. Se fue la prueba, señor Don Chemo. Se me fue también. Uy, tuvo problemas en la partida. Sí, tuvo problemas este chico. Tuvo problemas este chico en el comienzo, Chema. Chemo. Miguel Ángel Cruz de Bogotá. Se nos quedó. No, 3.21, 3.21. Bueno. Al primer lugar va Juan Pablo Cusba, el de azul. Pero ahora le entrega. Pasa Juan José Sarasa, sí. A Juan José Sarasa, de Grandes Paisas, Chemo. Juan José Sarasa, de Grandes Paisas, de Antioquia. Al frente hizo 1.25 para clasificar. Lícara oscura ahora. Para quien está al frente. Se cambia el decorado. 2.56. Cristian José Amaya, de Cordopatín, de Córdoba. Va a pasar primero. Va a pasar primero en esta oportunidad. Segunda. Casilla para el Icara Azul, de Juan José Sarasa. Pasa Cristian, pasa Cristian, Cristian Javier Lugo. Y se activa operación o acomodación, Chemo. Ahí viene Cusba. Cusba para el primer lugar. Cusba Ladino, Cusba Ladino, Cusba Ladino a frente. La Icara Azul, tomando distancia, guardando prudentemente su estrategia para el remate. Sobrándose ahora de condición para ganar. Póngalo usted de una vez, don Chemo. Juan Pablo Cusba Ladino, de Cundinamarca, ha ganado. De Club Deportivo Cobos, de Bogotá. Es el que domina esta segunda serie.